El clero Dios es sano Monseñor Carlos Aguiar se ha preocupado por impulsar la formación permanente del clero a través de las reuniones por generación que se realizan dos veces por año. Se ha continuado con las reuniones del presbiterio los terceros jueves de mes y con los ejercicios espirituales en el verano. Además que se han implementado cursos de capacitación teológica para el clero en el Seminario Diosesano. El presbiterio Diosesano ha tenido un papel muy importante en la elaboración de un plan de pastoral Diosesano. Durante el Episcopado de Monseñor Aguiar se han ordenado 55 sacerdotes lo que manifiesta que ha habido frutos de trabajo vocacional. En este tercer periodo de la diócesis han sido nombrados tres obispos del clero Diosesano Monseñor Luis Artemio Flores Calzada, Monseñor Víctor René Rodríguez y Monseñor Francisco Escobar. También se debe de subrayar la formación intelectual del clero pues un 20% del mismo ha realizado estudios de posgrado en diversas universidades católicas. El clero Diosesano de la diócesis de Texcoco alcanzó una madurez muy sólida en el Episcopado de Monseñor Carlos Aguiarrete. Se integró gracias a las reuniones periódicas que se realizaron en nuestra diócesis. Cuando se elige la nueva diócesis de Teotihuacán había 168 sacerdotes diosesanos de los cuales 115 se quedaron en Texcoco y 53 pasaron a la nueva diócesis. El seminario bajo el Episcopado de Monseñor Carlos Aguiar Monseñor Carlos tenía una gran experiencia en la formación de los seminaristas pues fue rector del Seminario de Tepic durante 13 años de 1978 a 1991. Además fue presidente de la Organización de Seminarios de México, OSMECS de 1986 a 1990. Una vez que el nuevo obispo conoció el seminario tomó la decisión de renovar la mitad del equipo formador nombrando así al Padre Luis Artemio Flores Calzada como nuevo rector. Monseñor Carlos Aguiar también tomó la determinación de reestructurar la formación de los seminaristas. Primeramente estableció el curso introductorio para los alumnos que terminan la preparatoria con la finalidad de sensibilizarlos con los desafíos pastorales que encuentra todo sacerdote en su ministerio. Por esta razón, los padres formadores del curso introductorio programan durante el año algunas visitas a los encarcelados y a los enfermos en los hospitales, a las personas que trabajan en los basureros en la parte baja de Chimalhuacán, a los campesinos para trabajar con ellos. Una vez que terminan estas experiencias de vida, los alumnos deciden si aceptan o no ingresar en el seminario mayor. El señor obispo también introdujo el año de confrontación para los alumnos que terminan la filosofía con la finalidad de confrontar su vocación con la realidad de la vida. Por esta razón, convivían juntos en una parroquia de la diócesis durante medio año para alcanzar una mejor integración como grupo y durante el segundo semestre se les pedía que tuvieran una experiencia laboral como muchos jóvenes de su edad para que aprendieran también a ganarse el pan con su propio esfuerzo. Actualmente, los seminaristas realizan la segunda experiencia durante todo el año. Finalmente, Monseñor Carlos pidió que los alumnos que terminaban la teología realizaran un año de experiencia pastoral antes de la ordenación sacerdotal para insertarse de lleno al trabajo parroquial. El señor obispo envió también a algunos presbíteros a capacitarse en el Instituto de Teología Pastoral para América Latina y Tepal en Colombia como formadores del seminario. Esta tercera iniciativa fue muy importante para nuestro seminario porque hasta este momento había ya un equipo considerable de profesores pero faltaba un equipo sacerdotal especializado en la formación de los futuros sacerdotes. En resumen, podemos decir que Monseñor Carlos Aguiar ha venido a dar una orientación nueva a la formación de los futuros presbíteros de la diócesis de Texcoco. Aunque son 10 años de formación después de la preparatoria los seminaristas van consolidando paso a paso su vocación durante estos años de formación y van madurando profundamente su opción por el sacerdocio. El seminario mayor de Texcoco ha dado muchos frutos en estos pocos años de su existencia porque de los seminaristas que se han formado en él se han ordenado 50 sacerdotes que realizan su ministerio en la diócesis de Texcoco sin contar a los sacerdotes que ejercen su ministerio en la diócesis de Catepec. La diócesis de Texcoco bajo el ministerio episcopal de Monseñor Juan Manuel Mancilla Sánchez, cuarto obispo de Texcoco. Monseñor Mancilla nació el 27 de enero de 1950 en San Luis Potosí. Realizó sus estudios de Humanidades, Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano de San Luis Potosí. Fue ordenado presbítero en la catedral de dicha diócesis. Después de su ordenación sacerdotal fue enviado a Roma como alumno del Pontificio Colegio Latinoamericano y consiguió la licenciatura en Sagradas Escrituras en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En su ministerio sacerdotal ha desempeñado los siguientes cargos. Director espiritual del Seminario Mayor de San Luis Potosí Profesor de Sagradas Escrituras en el Seminario Mayor de San Luis Potosí Rector del Seminario Mayor Canónico Honorario de la Iglesia Catedral Canciller de la Arquidiócesis Coordinador del Secretariado Diocesano de la Familia y Rector de la Capilla de San José. Fue nombrado Obispo titular de Repery y Auxiliar de Texcoco el 23 de mayo del 2001 y consagrado Obispo el día 24 de junio del mismo año. Para el trienio 2004-2006 es elegido Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica. El 8 de noviembre del 2005 su Santidad Benedicto XVI lo designa Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón siendo así el quinto Obispo de dicha diócesis. Tomó el cargo el 12 de enero del 2006. Para el trienio 2007-2009 es elegido Representante de la Provincia Eclesiástica de Hermosillo y Responsable de la Dimensión Pastoral Bíblica de la Comisión Episcopal para la Pastoral Bíblica. El 18 de junio de 2009 su Santidad Benedicto XVI lo nombra Obispo de Texcoco. Con la llegada de Monseñor Juan Manuel inicia una etapa nueva en la historia de nuestra diócesis. El Señor nos ha bendecido con un pastor que conoce muy bien la realidad diosesana que está siempre disponible para atender a sus sacerdotes y que se caracteriza por su sensibilidad con la gente más necesitada. Con la ayuda de Dios y el acompañamiento de nuestro pastor estamos seguros que seguiremos creciendo en la fe y en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Después de haber seguido paso a paso los acontecimientos más relevantes de nuestra diócesis durante estos 50 años de vida nos corresponde ahora seguir trabajando unidos con nuestro Obispo Juan Manuel Mancilla para que nuestro Señor Jesucristo sea conocido en nuestras comunidades parroquiales. Con esta presentación también hemos querido hacer un homenaje a tantos y tantos sacerdotes y fieles laicos que aunque no fueron presentados en el video han trabajado con esmero en nuestra iglesia particular que peregrina en México. Gracias. 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 Gracias.